Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy voy a hablar de un tema súper interesante y súper potente y es los usos principales o los usos más importantes en los cuales vamos a estar utilizando Python, ¿de acuerdo? El nuevo lenguaje, bueno, el nuevo lenguaje, lleva un montón de años, pero uno de los lenguajes más potentes, más demandados, más solicitados actualmente y más populares también, ¿de acuerdo? Así que si no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y empezamos con el tema. Bien, como sabes, Python es un lenguaje de programación multiparadigma, multipropósito, de código abierto, fácil de aprender, con un montón de demanda laboral, etc. Pero uno de los motivos por los cuales Python está tan popular actualmente, está arriba en los rankings, lo están buscando las empresas bastante, etc., es que es un lenguaje multipropósito. Es decir, que tú puedes utilizar este lenguaje para crear diferentes tipos de cosas, para trabajar en diferentes tipos de sectores dentro del desarrollo. Así que, en este vídeo te voy a explicar cuáles son esas áreas, cuáles son esos sectores, cuáles son los usos principales que le podemos dar a Python. Bien, el primer uso, y uno de los usos más comunes también, es el uso de Python para desarrollar aplicaciones de líneas de comandos o hacer scripting, ¿de acuerdo? O sea, es un lenguaje en el cual vamos a estar trabajando muy comúnmente en hacer aplicaciones, en hacer procedimientos para la línea de comandos. Es decir, muchos administradores de sistemas utilizan Python para hacer un script que les lance X tareas, para hacer procedimientos de copiar ficheros para un lado o para otro. Una cosa muy común es hacer temas de deploy, ¿ok? Hacer un procedimiento, hacer un script que lo que haga sea deployar proyectos, ¿de acuerdo? O sea, hay mil cosas. Hay mil cosas en las cuales podríamos estar trabajando con Python en ese sentido. Y luego también, evidentemente, para hacer aplicaciones sin interfaz gráfica. Es decir, tú con Python puedes perfectamente hacer una aplicación completamente funcional que sea básicamente un asistente y que interactúe con una base de datos. Un uso también muy potente y uno de los usos favoritos para mí dentro del ecosistema de Python es el poder trabajar con desarrollo web. El poder hacer desarrollo web con Python, ¿de acuerdo? Para ello, principalmente, hay dos frameworks para crear aplicaciones web, para hacer aplicaciones completas a nivel de web, que son Django, que es súper potente. O sea, realmente Django es una verdadera maravilla de los mejores frameworks que he visto yo en mi vida. ¿Por qué? Porque tiene un montón de código ya hecho. Se te hace muy fácil desarrollar aplicaciones completas con ello, con el sistema de apps que tiene, que son como una especie de paquetes. Este con el panel de administración que trae automáticamente con un montón de funcionalidades. Y es increíble, realmente, con el ORM que trae, la facilidad de trabajar con los objetos encadenados entre sí. O sea, es realmente brutal Django. Y, por cierto, Django lo enseño en el máster en Python, que lo tienes aquí abajo en la descripción. No solamente enseño a programar con Python desde cero, sino también enseño el Django y desarrollo web con Django brutal el contenido que hay en ese curso. Lo tienes por aquí para que te apunte y le eches un vistazo, ¿de acuerdo? Te va a ayudar un montón. Pues Python realmente me gusta mucho el lenguaje como tal por su sintaxis, por la cantidad de cosas que nos permitiría hacer a nivel de todo y, sobre todo, también a nivel de desarrollo web. Ya te digo, con Django puedes hacer mil cosas, ¿no? Luego también hay otro microframework que no es tan grande como Django que se llama Flask. Nos va a permitir hacer desarrollo web. Así que este es uno de los usos principales que tiene Python. Enfocarse al lenguaje de backend, al lenguaje para hacer desarrollo web. Python también se suele utilizar para Data Science o ciencia de datos. Para trabajar en ciencia de datos y hacer este tipo de operaciones matemáticas que se suelen hacer aquí, se utilizan librerías como Pandas o NumPy. Y al final, pues han sustituido cosas como Matlab por Python muchas de las personas que se dedican a ciencia de datos. También enlazado a lo que te he dicho antes de uso para hacer temas de sistemas, para hacer script y tal, también se suele utilizar bastante Python para hacer scrapping web, que es coger información de diferentes sitios de internet y recopilarla en un sitio para hacer ciertas funcionalidades. Por ejemplo, hacer un comparador de seguros, pues que a lo mejor ese comparador de seguros, pues lo que haga sea scrapear esas diferentes webs de seguros, o sea, diferentes empresas de seguros y copiar esa oferta y copiar esa información que tiene y traértelo a tu propia web y tener un comparador de todas las ofertas de seguros de todas las webs de seguros, por ejemplo, ¿vale? Eso sería un ejemplo de scrapping y al final, pues es un script que puedo hacer con Python, utilizando librerías de Python y llevarlo a un formato web. Otro uso también bastante común de Python es para hacer trabajos de Big Data o para trabajar en general con el Big Data. Al final, el Big Data lo único que hace es analizar datos, analizar información y extraer información que pueda ser útil para diferentes empresas. Para trabajar con esto, en Python hay multitud de librerías como Pydup, Dask o PySpark, ¿vale? Y hay muchísimas más, o sea, hay cientos de librerías para hacer todas las tareas que te estoy comentando. Hay cientos de librerías para scrapping, hay librerías para hacer mil cosas dentro de un programa que estemos haciendo con Python, hay librerías para hacer desarrollo web, hay paquetes también para hacer ciencia de datos, hay paquetes para hacer Big Data, hay paquetes para todo. Y otro de los usos también en los cuales Python está bastante, bastante generalizado es para el tema de la inteligencia artificial y el machine learning también. Y en este caso podríamos utilizar dentro de Python librerías para machine learning como TensorFlow, como Keras y como otras tantas otras que hay para, pues eso, hacer inteligencia artificial para hacer algoritmos que aprendan por sí mismos y puedan, por ejemplo, proporcionar al usuario ayuda, puedan aprender por sí solo lo que un usuario puede llegar a necesitar. Hay muchas aplicaciones de la inteligencia artificial, por ejemplo, en buscador de internet, procesamiento de lenguaje para, pues, yo que sé, por ejemplo, cuando hablamos con alguna máquina, digamos, y podemos mantener una conversación con una máquina, aunque no sea una conversación totalmente inteligente, ahí estamos haciendo uso de inteligencia artificial. También algoritmos para la detección de la voz, por ejemplo, también hay una inteligencia artificial detrás de ello. Hacer sistemas de recomendaciones, como ya te he dicho, por ejemplo, dentro de Amazon, cuando tú compras una cosa, automáticamente Amazon sabe qué recomendarte para que sigas comprando otras cosas. Lo mismo en YouTube, también hay una inteligencia artificial detrás de ello. También para el tema de los anuncios personalizados y el marketing que hay en internet, por ejemplo, cuando tú visitas una web, ya luego se te hace remarketing, luego se te vuelven a aparecer anuncios similares. Hay miles de cosas, también detección de cualquier tipo de fraude, malware, etcétera. Hay miles de cosas que se podrían hacer y con Python y con librerías como las que te he dicho, de TensorFlow, etcétera, podría llegarse a programar cosas de este tipo. Aunque bueno, yo principalmente para lo que uso Python es para eso, para hacer pequeños scripts, para ciertas tareas pequeñas y también, sobre todo, para desarrollo web. Y dentro de una web, pues yo aplico la lógica que quiera y hago la funcionalidad que quiera, trabajando con una base de datos que yo quiera. Para eso principalmente uso Python. Yo soy desarrollador web y me dedico al desarrollo web, así que pues hago algunas cosas con Python a nivel de la consola, a nivel de sistema y sobre todo a nivel de desarrollo web con Django y con frameworks similares como Flash. ¿De acuerdo? Así que si quieres aprender esto, te dejo en la descripción del vídeo mi máster en Python para que aprendas Python desde cero y paso a paso conmigo y aprendas también desarrollo web con Python, aprendas también a desarrollar aplicaciones de escritorio con Python, que es otra de las finalidades y de los usos que se le puede dar a Python con librerías como TechInter, como Qt, etcétera. Y estos son los usos principales de Python, ¿De acuerdo? Si te ha gustado este vídeo, déjame un like, suscríbete si no estás suscrito, activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que voy a estar sacando y nos vemos en el próximo vídeo de este canal de YouTube. ¡Chao!